Bueno, estas tribunas se convierten en una oportunidad, ¿verdad?, a veces de volvernos a ver y reencontrarnos a quienes venimos con cierta asiduidad y otras veces para descubrir a personas que tienen muchísimo que aportarnos y de las que se va a hablar muchísimo en el futuro inmediato. Y hoy es uno de esos segundos casos. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. En el año 2015, cuando se presentó a las elecciones de las que algunos estábamos convencidos, ¿verdad, Juan?, que acabaría siendo el alcalde de Huelva, teníamos muy pocas dudas, porque sabíamos como su campaña que Huelva lo estaba pidiendo. Sabíamos que Huelva quería un alcalde que no estuviera en el coche oficial, sino que se paseara por los barrios, que hablara con la gente, que se acercara a los problemas siempre con el ánimo de solucionarnos. Y lo más importante, que Huelva quería un alcalde de su tiempo. Y ese es Gabriel. Una persona cercana, humilde, muy culta, con capacidad de trabajo, con entrega, con compromiso, moderna y, como decía, de su tiempo. Y estábamos convencidos. Incluso, si me permiten una confesión, como secretaria general del PSOE de Andalucía, que soy al mismo tiempo que presidenta, ahora que llevamos una mañana, ¿verdad?, así ajetreada, le decía a la ejecutiva regional, si hay una capital de Andalucía que los socialistas vamos a recuperar la confianza, de la que no tengo duda va a ser Huelva. Y así fue. Lo que para algunos era una sorpresa galáctica, decían los titulares, ¿no, Gabriel?, para nosotros era la constatación de una demanda social, lo que querían los ciudadanos de Huelva. Y veréis, Gaby es de esos alcaldes, porque para nosotros es Gaby, es de esos alcaldes que soluciona igual los pequeños problemas que los graves problemas y lo hace sin hacer ruido, sin levantar grandes conflictos y, al contrario, como si todo fuera muy sencillo. Lo mismo se implica en la reforma de las viviendas del Torreón, que lo hace con el Recreativo de Huelva, con lo que es su Recreativo de Huelva. Y convierte en una solución sencilla aquello que es un gran conflicto. Y lo ha hecho siempre a lo largo de su vida, cuando ha sido alto cargo de la Junta de Andalucía, delegado provincial, coordinador provincial, cuando fue portavoz del Ayuntamiento de Huelva y ahora que es alcalde de Huelva. Y decía que es un hombre humilde, cercano, moderno, culto. Lo mismo lo veis vestido de Pedro Picapiedra en los carnavales de Huelva, que lo veis como secretario de la hermandad de los estudiantes. Y es un alcalde absolutamente mimetizado con su ciudad, con su gente. Y hoy, cuando alguien pasea con él por las calles de Huelva, se da cuenta del cariño, de las ganas, del sosiego que le ha dado a la capital de Huelva. Y, además, de la perspectiva de futuro que se ha abierto. Hace tan solo unos días tuvimos una buena noticia, que era la denominación de Huelva como capital gastronómica. Es uno de los muchos pasos, de las muchas ventanas, de las muchas oportunidades que, de su mano, vamos a abrir juntos. Y digo todos juntos, todos, la Junta de Andalucía y también el ayuntamiento en los próximos años. Gaby también es un político transparente. Y veréis, en los tres conflictos más importantes que tienen los ciudadanos y que tiene este país, uno de ellos es el recuperar la confianza, la regeneración de la política. Un abogado, como decía, como él, comprometido, sencillo, transparente y honesto, es también una garantía para que la gente vuelva a confiar en sus instituciones. Y estoy convencida, como habrán visto de mis palabras, Gaby, además de mi compañero, es mi amigo, al que admiro, al que aprecio y del que estoy convencida que es y va a ser un magnífico alcalde. Pero creo que hoy la oportunidad de todos los que estamos aquí es que os acerquéis más a su figura, que lo conozcáis y qué mejor manera hacerlo que a través de sus palabras. Así que, Gaby, aquí estamos para escucharte. Muchísimas gracias. Muy buenos días, presidenta, presidente de Nueva Economía Fórum. responsable y representante de los patrocinadores, Asisa, Vodafone. Muy buenos días. Permitidme un saludo genérico, si no sería completamente imposible saludar como quisiera personalmente a todos y cada uno y cada una de las que estáis aquí. Pero, bueno, en ese caso, pues, parlamentarios, consejeros, consejales, compañeros y compañeras del partido, representantes de la sociedad, agentes económicos, agentes sociales, sindicatos, en definitiva, a todo del mundo de la justicia, veo el fiscal jefe de Huelva, amigos y amigas. La verdad es que, en primer lugar, yo agradecer, no podía esperarme, ver este salón repleto, repleto de personas, que agradeceros vuestra presencia a título personal, porque sé que las agendas, la de todos, son muy complicadas, pero sobre todo por lo que representáis. Yo creo que aquí confluye la pulsión de una sociedad, la sociedad nuvense, la sociedad andaluza y también la sociedad española, en torno a una reunión, un espacio de reflexión, de intercambio, de opinión, donde podemos abordar todo aquello que importa para el presente y para el futuro de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades o de nuestro país. Yo quiero, y permitidme esta debilidad, agradecer muy especialmente a la gente de Huelva, a mi gente de Huelva, esta presencia masiva, porque lo que hace no es sino trasladar y transmitir el compromiso fuerte, decidido, de apostar por una ciudad y por una provincia que tiene enormes fortalezas, que tiene enormes virtudes y que va a marcar, sin duda, el futuro, el futuro en Andalucía. Por supuesto que marcaremos nuestro propio futuro. Y yo quiero agradecer muy especialmente a Nueva Economía Forum por la invitación y no a título personal, sino como alcalde, porque me da la posibilidad de reflexionar sobre los ayuntamientos, sobre el municipalismo, sobre algo que forma parte de nuestro día a día, algo que forma parte de nuestra vida, algo que la marca, no en vano, es la administración más cercana por proximidad con la ciudadanía, por atender a los primeros problemas, por ser la solución que buscan los ciudadanos, sino también porque en virtud del enraizamiento en el territorio condiciona y determina los proyectos que hacen que crezca y que se desarrolle un entorno, una sociedad o una ciudad. Es muy importante que hablemos de municipalismo. Yo voy a aprovechar la oportunidad para hacer alguna reflexión al respecto, al igual que también, y me lo van a permitir, pues hablar un poquito de Huelva, hablar un poquito de mi ciudad, de nuestros sueños y de nuestras ambiciones. Invitaros a que las conozcáis, invitaros a que apostéis por ellas. Somos capaces de muchas cosas. Lo venimos demostrando, no importa lo duro que sea el camino, no importa las dificultades que encontremos de partida, pero tenemos claro que todos juntos somos capaces de conseguir esos objetivos de crecimiento, de desarrollo, de modernidad y de prosperidad. Hoy es el día de la música. Me decían cuando venía para acá que no iba a ser capaz de introducir una referencia musical. A ver cómo enganchas el día de la música. Adoro la música. Y tengo aquí, además, una frase que viene al pelo de Giacomo Puccini, conocido compositor de ópera, que decía que un gran talento, que él tenía un gran talento en lo de lograr cosas pequeñas. Y yo creo que ese es el horizonte que tiene que tener el municipalismo. Desde lo pequeño, que no es tan pequeño, porque no en vano tiene esa presencia determinante, juega un papel fundamental, un papel que hay que reconocerle. Estamos en el momento de abordar una verdadera y profunda reforma de la Administración local. Y hay que hacerlo. Seguramente, desde el punto de vista de la organización territorial, es la reforma pendiente. Porque desde las ciudades es donde día a día se persiguen los sueños compartidos, se lucha para sacar adelante el presente y para construir el futuro. Por eso, creo que es un buen momento para hablar de municipalismo. Una realidad muy lejana, muy distante de la de hace 37 años, cuando se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos, que tenían como primer objetivo la consolidación de la democracia, los servicios y los derechos para la ciudadanía. Los desafíos de los gobiernos locales en el siglo XXI no tienen ni pueden tener límite. El límite nos lo pone nuestra ambición y nos lo pone la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos. Lo mismo trabajamos por garantizar los servicios básicos, las pequeñas cosas, los cotidianos, que nos involucramos en los grandes asuntos. Los municipios cada vez tienen una mayor presencia internacional. Es el primer espacio donde se gestan, donde nacen las grandes ideas. Y no solo eso, hay un elemento que a mí me gusta resaltar y es la distinción entre competencia y responsabilidad. La competencia no marca los límites de actuación del ayuntamiento. La competencia de un ayuntamiento determina aquellos servicios, aquellas actividades que tiene que prestar, para las que no hay excusa, no hay excusa legal, hay que hacerlo. La responsabilidad es actitud, es el posicionamiento frente a esos ciudadanos que, como decía la presidenta, te paran por la calle día a día, te trasladan sus problemas, pero también te trasladan sus inquietudes y sus aspiraciones. También no podemos refugiarnos la falta de competencia. Hay cosas que podremos hacer y accionar directamente. Hay otras muchas que tendremos que hacerlo a través de la intervención con otras instituciones, con otras administraciones. Muchísimas que dependen de nuestra capacidad de poner en marcha proyectos. Pero está claro que la responsabilidad de un alcalde y la responsabilidad de un ayuntamiento es con esas necesidades y con esas aspiraciones de su ciudad y de su gente. Para ello, es muy importante que, en ese marco de la ansiada reforma local, se avance en el camino de eliminar tutelas que encorsetan la gestión municipal. No podemos estar permanentemente pendientes de autorizaciones, de fiscalizaciones, de controles, de permisos. No quiere decir que seamos una Administración desgajada, al margen, no es eso. Pero sí que somos una Administración mayor de edad, con una fuerte presencia, como digo, en el territorio y en el ánimo de los ciudadanos. Y tenemos que ejercerla y tenemos que ejercerla con libertad. Para tomar perspectiva de donde estamos hoy hay que recordar las edades del municipalismo, todos las recordamos. Antes me refería al 79, al principio, donde los ayuntamientos abordaban el reto de establecer y prestar servicios públicos, así como generar las infraestructuras necesarias. Veo aquí alcaldes, alcaldesas, de una larguísima experiencia municipal, que saben de qué hablo, que tuvieron que acometer tareas esenciales y fundamentales. Ahora los ayuntamientos forman parte de la red institucional que teje los destinos del planeta, desarrollando una gestión estratégica que se apoya en la innovación, tratando de innovar en los procesos para crear mayor valor, así como fomentando la creatividad y desarrollando todo el potencial de las personas, porque desempeñamos un papel fundamental en el campo internacional y así se viene reconociendo. Recientemente, en muchísimos foros, hace tiempo hubo uno en Bogotá, un foro, Congreso Mundial de Ciudades y Gobierno Locales Unidos, donde una vez se puso más de manifiesto el compromiso de los ayuntamientos con la defensa del medioambiente, con la defensa de la sostenibilidad del planeta, asumiendo un papel de liderazgo, un papel muy importante luego en la conferencia de Hábitat III. Hoy hace ya casi 50 años que se acuñó la expresión «piensa globalmente, actúa localmente», pero el camino que nos queda por avanzar es muy largo, no infinito, pero sí muy largo, porque esto tiene que ser un pilar básico del desarrollo sostenible en su más amplia dimensión. Solo desde los ayuntamientos, desde las Administraciones, a pie de calle, podemos promover, podemos procurar, podemos conseguir la implicación de los ciudadanos en los retos que tenemos por delante a nivel internacional. Problemas compartidos, como la pobreza, el desempleo, la vivienda, el cambio climático, la brecha digital, son problemas comunes en una edad de globalización, en una edad de mundialización. Y se tiene que abordar desde donde se pueden tener los mecanismos, las respuestas. Porque, créanme, no hay mejor laboratorio de experiencia que el territorio. No hay mejor laboratorio para poner en marcha propuestas innovadoras que aborden problemas reales, desde soluciones imaginativas, que el territorio, que el municipio. Y vuelvo a darles un ejemplo aplicando a nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Huelva participó en la convocatoria de los fondos europeos en el programa EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Europa ofrece este programa de financiación dentro de su estrategia para 2020. Y nosotros, en ese marco, hemos dado un importantísimo paso adelante, presentando un proyecto aprobado y dotado con 18 millones de euros, con el que pretendemos abordar problemas locales, problemas reales de los ciudadanos. Pretendemos construir ciudad desde donde más hace falta construirla, desde aquel entorno, desde aquellos lugares donde el riesgo de exclusión es una amenaza que pende día a día sobre la ciudad. Tenemos actuaciones en materia de políticas de inclusión social, Smart City, movilidad sostenible, rehabilitación de espacios degradados, medidas de estímulo económico. Huelva con Europa, Europa con Huelva, con cinco años por delante, con un programa confinanciado que ofrecemos a los onubenses y que pretendemos también transformar la imagen de la ciudad. Pretendemos un cambio radical, un cambio de los que marcan una época, abren una nueva etapa en una ciudad, revitalizando uno de nuestros más valiosos patrimonios naturales y culturales. El que conozca Huelva sabe a lo que me refiero, el Pulmón Verde, el Conquero y el Parque Moré, miradores y el mayor parque que disponemos en Huelva, un elemento fundamental sin el cual no se entiende la imagen de la Huelva moderna, de la Huelva pujante, de la Huelva que mira hacia el futuro. Porque eso es abrirse al mundo y eso es abrirse al futuro, explorar horizontes y buscar un mañana desde lo local que tenga repercusión directa a lo global. Los ayuntamientos tenemos que ser activos, no podemos permanecer endogámicos, mirando hacia adentro. Tenemos que abrirnos, tenemos que compartir, tenemos que participar, tenemos que enriquecernos de la sinergia de nuestro papel en estrategias globales. Esa es una oportunidad y eso es una línea irrenunciable. Para conseguir que ese laboratorio de ideas que tenemos, del que participamos, para conseguir que nuestra aportación al mundo y a nuestra ciudad, a nuestros proyectos, sea una aportación real y efectiva, tenemos que entender que formamos parte de una sociedad, de una civilización, de un mundo complejo, que hay más elementos, que hay más agentes y que tenemos que trabajar juntos. La experiencia en este año y medio de gobierno, de trabajo conjunto con la sociedad de Huelva, ha sido muy positiva y enriquecedora, pero tenemos que abrirnos a otros foros y a otros espacios. Así, desde que tomamos posesión del Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, nos incorporamos a la FEM fundamental. Un ayuntamiento, una capital de provincia, una capital mediana, tiene que estar en la Federación Española de Municipios y Provincias. Formamos parte, además, de la Federación Andaluza, por supuesto, del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, del Foro de Ciudades por el Empleo, de la Red de Ciudades por el Clima, de la Red Española de Ciudades Inteligentes o de la Agenda 21 de la Cultura, entre otras, y somos parte activa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aparte, hemos retomado también el papel que entendemos que es irrenunciable para una capital de provincia, desde el respeto al resto de municipios que conforman nuestra provincia, pero sin renunciar a lo que nos corresponde, porque entiendo que también es una demanda de los propios municipios, que es ejercer la capitalidad, que es ejercer el liderazgo poblacional, el liderazgo municipal. En ese sentido, hemos vuelto al Patronato Provincial de Turismo. Ignacio, estábamos fuera. Hemos vuelto, cuando apostamos por una línea de crecimiento y de desarrollo como el turismo, no se entiende que la capital no pertenezca. Igualmente, nos incorporamos a la agrupación de interés por las infraestructuras de Huelva, para trabajar con toda la sociedad nubense, partidos, instituciones, sindicatos, agentes económicos, colectivos sociales, para trabajar por salvar algo que para nosotros es, como mucho otro sitio, la brecha digital, la brecha de la comunicación, la brecha de la vertebración del territorio. Órganos en los que se emprenden valiosas iniciativas, tanto para avanzar en calidad democrática como en transparencia, en la acción gubernamental y en participación. Pero decía que quería hacer alguna reflexión sobre el municipalismo, sobre los ayuntamientos. Decía que es fundamental abordar de manera decisiva, pues, la reforma de la Administración local. Una reforma de la Administración local que tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, el competencial, el que tiene que ver con una mayor descentralización y otra, que tiene que ver con la financiación. La internacionalización o globalización de las que vengo hablando tiene su anclaje en esa responsabilidad a la que me refería. Responsabilidad con el territorio, responsabilidad con los ciudadanos. Desde los ayuntamientos asumimos infinidad de compromisos que están muy por encima de esas competencias, pero que están dentro de nuestra responsabilidad. Y en este marco tengo que deciros lo que ya sabéis, que esa apuesta absoluta de los ayuntamientos por su ciudad, por su ciudadano, encuentra dificultades con el marco en el que nos movemos, el marco legal y el marco financiero, concretamente en materia de financiación local. Lo que nos hace muy difícil el camino, lo hace que tengamos que salvar muchísimas dificultades. Es un momento creo que óptimo para que nos escuchen. Hay la conformación de un nuevo gobierno, un gobierno que no goza de una mayoría suficiente, un gobierno que para desarrollar su acción tiene que buscar apoyos. Es fundamental que en este contexto se aborde, como decía, de una vez por todas, el problema de la financiación de los ayuntamientos, el problema de la financiación de las corporaciones locales. Porque está en juego los servicios públicos básicos, porque está en juego el bienestar de las personas. Personas que cada día vienen a contarte lo que les ocurre, a trasladarte sus necesidades. He tenido la oportunidad, y no es una exageración, de recibir en este año y medio, pues, algo más de dos mil personas. Y créanme que es muy duro la realidad a la que se tiene que enfrentar un alcalde. Muy dura, cuando quiere dar respuestas y se encuentra con las manos atadas. Los alcaldes y alcaldes nos enfrentamos todos los días a estos dramas y nos resulta muy complicado dar esa respuesta con el actual sistema. Hay un fallo endémico en el cálculo de estructura. Ante la situación de emergencia social, cada vez atendemos más frente y, sin embargo, cada vez tenemos menos capacidad económica y se nos restringen más los recursos y el margen de maniobra es cada vez más insignificante. Necesitamos un Gobierno receptivo, decía, es el momento, cooperante, insisto, ahora toca, y sensible. Sensible con las Administraciones locales y con el papel que estas desempeñan en el crecimiento y en el desarrollo de los municipios y de las condiciones de vida de los ciudadanos. Porque cuando se es sensible con los ayuntamientos, se es sensible con los ciudadanos. Y se es sensible con las aspiraciones y los proyectos de una ciudad. Un Gobierno que tiene que abordar de una vez por todas el problema del techo de gasto y la regla de gasto. Venimos reclamando insistentemente desde la FEM lo que es una demanda de todos y cada uno de los ayuntamientos de este país, de todos y cada uno de los ayuntamientos de España. Y es necesario que se aborde de una vez por todas una modulación del techo de gasto que nos permita disponer responsablemente, porque nosotros no hablamos de incumplimientos legales, no nos planteamos siquiera atacar presupuestos en estabilidad. Pero lo que sí pedimos es que el esfuerzo en la gestión, el esfuerzo en el ahorro se traduzca en esa autonomía local, se traduzca en esa capacidad de disponer, de disponer de los recursos que nosotros mismos generamos. Porque nosotros, los ayuntamientos, hemos hecho los deberes, nos hemos comprometido y hemos sido cumplidores con el ahorro y con el equilibrio presupuestario. Aprobamos presupuestos que se cierran en superávit y, sin embargo, en lugar de ser una posibilidad, una oportunidad para poner en marcha nuevos proyectos, nuevas políticas para garantizar los derechos de los ciudadanos, nos encontramos que se nos penaliza por ello. No podemos poner en marcha proyectos porque nos ahoga el techo de gasto y tampoco podemos ponerlo en marcha usando los superávit que generamos. La rigidez en la aplicación de esta regla nos castiga especialmente cuando el conjunto de los ayuntamientos españoles viene manteniendo en los últimos años ejercicio tras ejercicio un superávit que es ejemplo de rigor y de gestión económica. Con estas medidas que están en vigor, tal como está ahora mismo, la regulación de reglas y techo de gasto, es imposible cubrir los servicios mínimos cuando, bueno, prestaciones que se nos exigen por ley. No podemos atender necesidades. Tenemos las necesidades delante de nuestros ojos, tenemos los recursos, tenemos la capacidad y, sin embargo, se nos coarta, se nos impide. No podemos gastar más que los años anteriores ni tampoco podemos invertir nuestro superávit, nuestro remanente positivo de tesorería. Los ayuntamientos queremos gastar nuestro superávit, responsablemente, como decía, pero queremos poder utilizarlo, sin quebranto de nuestros compromisos financieros, atendiendo al pago de la deuda, pero queremos disponer de nuestro superávit, cumpliendo con los objetivos europeos y los indicadores de estabilidad presupuestaria. Pero creo que es algo que tiene que quedar claro y es una exigencia que desde aquí se le ha trasladado desde la FEM, se ha planteado en la Comisión Nacional de Administración Local, pero desde aquí quiero dejar claro y patente y quiero trasladar al Gobierno de la Nación. Hay que arbitrar las medidas necesarias para que en ese marco y en esas condiciones podamos disponer de nuestro superávit. ¿Por qué hemos cumplido? Porque el año pasado el conjunto de las Administraciones locales cerramos con un 0,44% de superávit. La exigencia es aprobar y ejecutar los presupuestos en equilibrio. Nosotros hemos mejorado la exigencia y hemos aprobado, hemos cerrado el ejercicio con un superávit del 0,44%. Estamos hablando de unos 4.500, se calcula sobre el PIB, unos 4.500 millones de euros y queremos disponer de ello. Y el techo de gasto exigimos también que se actúe sobre él, que dejemos de calcular el techo de gasto en liquidación sobre liquidación y se calcule sobre cantidades presupuestadas. Queremos que el techo de gasto compute y se incremente también con la previsión de incremento de IPC, que luego tiene repercusión directa en los contratos y en los proyectos a poner en marcha. Queremos, como decía, gestionar, gestionar bien, pero teniendo ese margen. Hace un momento hablaba del proyecto DUSI, de proyectos por 18 millones de euros. 15 los financia Europa, 3 los pondrá el Ayuntamiento de Huelva. Y, sin embargo, en relación con el techo de gasto, mientras que los 15 millones que financia la Unión Europea no computan, los 3 millones que tiene que poner el Ayuntamiento sí computan. Por lo tanto, aprovecho también para pedir, para exigir la consideración, la visión unitaria de los proyectos que se presenta a financiación europea. Y, por lo tanto, que los 3 millones, en este caso el Ayuntamiento de Huelva, que la parte cofinanciada que le corresponde a los ayuntamientos, al igual que ocurre con la parte de financiación exterior, no compute en el techo de gasto. Y doy un ejemplo concreto en el que las cifras hablan por sí solas. En el Ayuntamiento de Huelva llevamos desde 2013 ciñéndonos a un techo de gasto que ha ido bajando de los 106,2 millones de euros a los 92,7 millones en 2015. Por lo tanto, estamos hablando de más de 10 millones de euros que se pierde en inversiones. Para que se hagan una idea, la restricción que esto significa en 2011, cuando ya había crisis y recortes, todavía computábamos gastos por valor de 144,7 millones de euros. Esa es la realidad que tenemos que abordar y que tenemos de afrontar desde el Ayuntamiento de Huelva, cuando tenemos la capacidad, cuando tenemos los recursos y cuando gestionamos con responsabilidad. Y, si no, le aporto un nuevo dato. En nuestro primer año –va relacionado con la gestión responsable–, recortamos nuestra deuda viva en 35 millones de euros. 35 millones de euros. En nuestro primer año rebajamos el nivel de endudamiento del Ayuntamiento de Huelva en más de 20 puntos. Si se han hecho los deberes, si se han acatado las exigencias del ministerio a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, y hemos mejorado nuestra capacidad financiera, ¿por qué no podemos usar y disponer de los frutos de ese trabajo? Según los informes de nuestro Servicio Económico, si se calculara el techo de gastos sobre el gasto computable de 2011, podríamos haber gastado el año pasado, en 2015, 146,5 millones de euros. Como vemos, somos presas de nuestro propio ahorro y somos presas de nuestro propio sacrificio. Por eso, de ahí que me haya detenido, porque es algo que me importa, porque es algo que importa. Y yo creo que trasciende de la Administración local. Yo creo que es hora de abordar con rigor y con seriedad el problema que, como digo, nos oficia y nos constriñe. Hemos tenido muchos daños colaterales en este camino y ahora que la situación mejora y tenemos una economía más saneada y responsable en estos últimos 17 meses, necesitamos recuperar autonomía, la que pedimos y que se entienda, se atienda a ese esfuerzo y se nos tiene un nuevo marco. Si somos cumplidores, tienen que ser cumplidores con nosotros. Reivindicábamos una nueva ley de financiación local. Yo creo que es fundamental, que es vital. Es vital una ley de financiación local que, además, se adopte en el marco de una nueva ley de financiación de todas las instituciones, de todas las Administraciones del Estado, porque no son compartimentos estancos, no está aislado. Se trata de la definición de un modelo de financiación que abarque y que afecte a todas las instituciones. El sistema de financiación no se sostiene y, por lo tanto, hay que abordarlo. Es necesario profundizar en ello. Es imprefundible que se ponga fin a la incertidumbre que está provocando la ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones públicas. Estamos inmersos en una espiral sin sentido. No lleva nada. Una ley que pretende reformar la Administración local, que no lo consiguen. En primer lugar, porque no se puede reformar la Administración local en contra de los más de 8.000 ayuntamientos o de muchos, la gran mayoría de esos más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. No se puede hacer una ley de ese calado sin el consenso de la Administración local. Pero es que, además, nos encontramos que, en estos momentos, la ley, la ARSAL, como se le dice popularmente, bueno, popularmente en cierto círculo, resulta que está mutilada por sentencia del Tribunal Constitucional, que no tiene coherencia, no tiene ningún sentido. Al final, queda parcelada y parcheada. Es fundamental la retirada de la ARSAL. Es fundamental que se aborde de nuevo y desde el principio, como digo, la Administración local y su financiación, sobre todo ahora que tenemos un nuevo Gobierno. Y quiero aprovechar, tomando la intervención de la presidenta, tu presencia, presidenta, porque sabemos, sé, sin duda, lo has demostrado siempre, yo cuento con tu complicidad, no solamente por la presentación, que, bueno, más allá de la amistad, más allá del cariño, demuestra, incluso hablando de terceras personas, la fuerza, el compromiso y la ilusión por construir Andalucía y construir Huelva como parte de Andalucía. Y quiero aprovechar para contar con tu apoyo, con el apoyo del Gobierno andaluz en los objetivos, en todos los objetivos de establecer un marco idóneo, apropiado para las Administraciones Locales, como en todos los proyectos que tenemos para Huelva, para una ciudad que aspira a salir del ensimismamiento, que aspira a salir de la indolencia que estamos trabajando, por definirnos, por ponernos en el mapa, por mostrarnos cómo somos. Y es que vosotros, las comunidades autónomas, tenéis un papel fundamental en todo esto, tanto en la organización del Estado, tanto en las reformas institucionales como en el apoyo, en el impulso de los proyectos de las ciudades. Sé que cuento con tu apoyo, sé que cuento con tu trabajo y, juntos, como hasta ahora, como hasta ahora venimos haciendo, vamos a sacar adelante lo que a mí me ocupa y me preocupa, que es mi ciudad, que es Huelva. Y un poquito de Huelva sí me gustaría hablar. No todo va a ser techo de gasto, superávit y financiación local. Yo quiero empezar aprovechando el enorme trabajo que desde los agentes sociales y económicos, desde las instituciones, se viene haciendo, desde que asumimos el Gobierno del Ayuntamiento, para conseguir una ciudad mucho más dinámica y más pujante. Y, juntos, estamos consiguiendo grandes cosas, como la capitalidad gastronómica, a la que aludiré, o como otras muchas actuaciones, situaciones, presencia, eventos, en el que Huelva está siendo protagonista. Estamos trabajando en incentivos fiscales para atraer nuevas actividades en 2017 y nuevas vías de apoyo a las empresas, que son el alma de nuestra economía. Desde los ayuntamientos nos tenemos que preocupar por el empleo desde las Administraciones. Como digo, no es nuestra competencia, sí nuestra preocupación, sí nuestra responsabilidad. Pero no somos los que creamos empleo, pero sí generar las condiciones para que se creen. Y, por supuesto, en este contexto quiero destacar el papel del puerto de Huelva, uno de los más importantes de España y el que más está creciendo en todo el país. Es y tiene que seguir siendo un puntal de desarrollo económico de la ciudad, con el que esperamos seguir avanzando desde la implicación en el proyecto Huelva Ciudad. Porque hablo de desarrollo económico y no de crecimiento económico. Y, por supuesto, que el esfuerzo como sociedad, el objetivo que persigue el puerto es presentar cuentas en el que demuestre el crecimiento económico. El desarrollo económico supone que ese crecimiento tiene presencia, tiene impacto, afecta a la vida de las personas, mejora la sociedad y redunda en la felicidad de los ciudadanos. Por lo tanto, me importa el valor que tiene el puerto como motor, me importa la sinergia que tiene el puerto con las actividades productivas, pero me importa el papel que juega, que viene jugando y que tiene que seguir jugando en la construcción de la ciudad de Huelva. Fundamental también la aportación de la industria. Y a mí me gusta aprovechar las intervenciones para expresar, sin ambaje, sin dudas, mi apoyo a una industria como la que tenemos en Huelva. Una industria sostenible, que sepa conciliar la creación de empleo estable y de calidad con las más exigentes cotas de respeto al medioambiente, pero una industria que genera y que crea riqueza y prosperidad y que forma parte de nuestro futuro. Por lo tanto, explicitar y expresar ese apoyo, claro, a la industria de Huelva, a las actividades productivas, especialmente a la industria. Porque la naturaleza nos ha dado un patrimonio excepcional, como es el Paraje Natural de Marismas de Lodiel, Reserva de la Biosfera. Y estamos trabajando desde el ámbito urbano por una Huelva cada vez más verde, amable y sostenible. Para nosotros es un inmenso orgullo acoger en 2017 el Congreso del Cambio Climático, que organiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, con el objetivo de abordar el máximo problema medioambiental del planeta, el cambio climático y sus efectos de la mano de expertos, que aportarán ideas, soluciones y concienciación sobre el tema. Huelva es una ciudad atractiva para invertir, una oportunidad que estamos promoviendo con nuevas acciones desde el ayuntamiento. Deténganse en Huelva, estudienla, conózquenla. Tenemos elementos muy, muy importantes para acoger nuevas inversiones, inversiones que mejoren y que desarrollen las actividades existentes, pero también nuevas inversiones, no solamente por la disposición de suelo, no solamente por el emplazamiento geoestratégico, un nudo importantísimo de comunicación con el Algarve. Tenemos una industria auxiliar muy cualificada. Trabajamos para mejorar los procedimientos, tanto en la agilización de los expedientes como en dotar aquellas actividades que decidan instalarse en Huelva de seguridad jurídica. Tenemos un entorno incentivo que hace mejor, más atractiva el establecimiento en Huelva. Es conveniente, sería deseable. Les pido que aquellos proyectos, aquellas personas, aquellas entidades, aquellas empresas les hablen de Huelva. Yo les hablo de Huelva porque sin duda van a encontrar un lugar idóneo para desarrollar proyectos, para plantear inversiones. Desde el inicio de nuestro mandato venimos trabajando para posicionarnos en el mapa en muchos aspectos, también en el despegue de una nueva industria como destino de inversiones. Para ello estamos desarrollando una hoja de ruta para la promoción y comercialización de nuestro parque Huelva empresarial, estableciendo alianzas con los agentes socioeconómicos, el puerto de Huelva y las instituciones, para atraer nuevas actividades a este magnífico marco territorial ubicado en un enclave estratégico, junto al A49, entre los aeropuertos de Sevilla y Faro. Cuento con ustedes, si me lo permiten, para formar parte de la red de colaboradores que estamos tejiendo para captar operadores logísticos y empresas de diferentes sectores que pueden estar interesadas en afincarse en un territorio como Huelva. Estamos en otro tiempo abriendo puertas y es que en Huelva estamos, bueno, pues en un momento de ebullición. Tras las pasadas elecciones municipales hemos abierto muchos frentes ilusionantes para desarrollar nuestra fortaleza. Hemos hecho de las políticas sociales nuestra prioridad política y económica, canalizada desde nuestros primeros presupuestos. Las personas lo primero. No tenemos una sociedad decente, no tenemos un gobierno decente, no tenemos instituciones decentes si no se preocupan de las personas. Tenemos que apostar y tenemos que hacer guía de nuestro compromiso político el ejercicio ético de la acción política, el ejercicio ético de lo público. Estamos desarrollando para ello un intenso trabajo de coordinación con las entidades asistenciales, ampliación de la ayuda a los más desfavorecidos, medidas contra la pobreza energética, reparto de alimentos, planes de empleo. Hemos conseguido también revertir la apatía, el inmovilismo y despertar para construir una Huelva más dinámica y pujante. Huelva ha anulado sus complejos. No tenemos miedo a nada, no nos da miedo a perder en nada. Y hemos recuperado ilusión, hemos recuperado lo que tiene que tener todo gobernante, la ambición. Ambición por mejorar confianza en nuestras posibilidades. En nuestro modelo de gestión municipal y cultural van de la mano. Son dos puntales paralelos que se retroalimentan y generan valiosa sinergia. Y en este ámbito es uno de los que más estamos visibilizando en nuestra ciudad del cambio, en el despertar de nuestra ciudad. La cultura forma parte del día a día de Huelva, la cultura en su más amplio sentido. Concurrimos a la capitalidad gastronómica, obtuvimos el reconocimiento, esperamos un año en el que demostremos nuestras tradiciones, la esencia de nuestra cocina, pero sobre todo la fortaleza de nuestra ciudad basada en el trabajo, en el apoyo de todos los sectores y también en cuanto a capitalidad gastronómica, en la aportación de todo y cada uno de los municipios de la provincia. Tenemos por delante un año muy especial, el del 525 aniversario del encuentro de civilizaciones, del encuentro entre dos mundos, con un ambicioso programa en el que pretendemos profundizar en el liderazgo y en el conocimiento de nuestro referente iberoamericano. En ese sentido y desde la diputación, se constituye un equipo de trabajo que estamos deseando que llegue primero de año para hacer de ese 525 aniversario una oportunidad más para la ciudad de Huelva y para la provincia de Huelva. Hace pocos días clausuramos el Festival de Cine Iberoamericano y nos enorgullece decir que clausuramos la 42 edición del Festival de Cine Iberoamericano, un festival que siempre gozó de un enorme prestigio, que ha pasado por momentos difíciles, pero que estamos recuperando el pulso a una nueva forma de entender la industria del cine, de una nueva forma de tener presencia en las producciones iberoamericanas. Fundamental conseguir que el Festival de Huelva sea un festival especial, un festival diferente, un festival del cine iberoamericano, de la industria. Y tuvimos la suerte, contamos con la inestimable ayuda e implicación de la consejería y de la consejera de Cultura para poder acoger por primera vez fuera de América, por primera vez en Europa, pues el foro de FICTA, EJEDA FICTA, de productores cinematográficos iberoamericanos. Permítame decir, y voy terminando, que me siento muy orgulloso de poder estar hablando de todo esto. Entramos en el ayuntamiento, no en las mejores condiciones, en unas condiciones difíciles, en unas condiciones muy complicadas. Pero hay dos formas de abordar la situación y las responsabilidades, quejándose de lo que uno se encuentra o siendo consciente de lo que tiene para abordar el futuro, como decía, sin complejo, con ambición y con valentía. O estamos por lo segundo, los ciudadanos no se merecen que nos estemos quejando permanentemente de lo mal que nos encontremos las cosas y nos piden que abordemos los problemas y les demos soluciones. Y digo que me siento orgulloso porque no es sentido, sino apoyo, aliento, respaldo, no solo de mi equipo de gobierno, del trabajo de mis compañeros de gobierno, sino de toda la sociedad unubense, en todas y cada una de las propuestas. Siempre han estado detrás empresarios, sindicatos, instituciones, la Universidad de Huelva, que está jugando un papel decisivo en el desarrollo y en el crecimiento de Huelva, gracias, rector, de todos, de los colectivos, de las personas por la calle. Y eso hace que uno se sienta fortalecido y hace que uno se sienta seguro del camino que está recorriendo. Es una tarea en la que, como toda la que venimos emprendiendo, pedimos la implicación y el compromiso de toda la sociedad, porque juntos podemos hacer grandes cosas, de lo local a lo global. Y porque, volviendo al inicio de este discurso, los sueños de una ciudad son los sueños de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta, por su magnífica presentación. Muchas gracias, señor alcalde. Usted se ha referido a las limitaciones que el ministro Montoro pretende imponer a ayuntamientos y comunidades autónomas en cuanto al techo de gasto. ¿Cree usted que son un mal presagio de que van a volver los recortes? ¿Va a permitir el PSOE que se apruebe con esas condiciones el techo de gasto en el Congreso de los Diputados? Bueno, un mal presagio no, es una realidad. Es decir, el anuncio de los recortes para cumplir con las instrucciones que vienen desde Bruselas, pues ya se ha hecho. Yo lo que me temo es que el recorte, al final, recaiga sobre los mismos. Porque cuando se recorta o cuando se limitan las posibilidades de gestionar los superávit que generamos desde los ayuntamientos, al final se le está recortando al ciudadano en sus políticas fundamentales, en sus derechos básicos. El PSOE, bueno, pues el PSOE tiene que jugar el papel que le corresponde en el Parlamento. Como digo, un Parlamento muy fraccionado, pero el PSOE por sí solo no puede imponer un techo de gasto concreto o una flexibilización en la aplicación de las reglas que afecten a techo de gasto o a las propias reglas de gasto. Por lo tanto, eso es un trabajo que se tiene que desarrollar desde el grupo parlamentario y que, bueno, que tendrá que contar también pues con el acuerdo, con el resto o con muchas de las fuerzas que están presentes en el Parlamento. Señora presidenta, ¿tiene algo que decir desde su doble perspectiva de presidenta de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista Andaluz? Que apoyo lo que está diciendo totalmente el alcalde, es que no es justo. Es decir, no es justo que si los ayuntamientos tienen superávit, si los ayuntamientos han hecho las cosas bien, ese dinero no lo puedan invertir en los servicios públicos, en las inversiones en la ciudad y lo tengan que destinar a pagar por adelantado más deuda o a tenerlo en los bancos, como lo tienen en estos momentos. Creo que eso no es de justicia. Y lo del diálogo que nos han dicho como un mantra estos días no era verdad, no era verdad. Si querían diálogo, querían hablar con las comunidades autónomas, querían hablar con los ayuntamientos y con los partidos la modificación del techo de gastos, las dos cosas que nos están haciendo llegar a los gobiernos en estos días es, primero, que no van a cambiar la regla de gastos, es decir, que si los ayuntamientos han hecho las cosas bien, pues mejor, pero ¿mejor para quién? Para los bancos. Y segundo, que no nos van a dar oxígeno las comunidades autónomas y que parte de esas dos décimas que viene de más al presupuesto no van a dejar que las destinemos a educación y a sanidad. Y creo que es un mal camino para iniciar un debate de un gobierno que ya no tiene mayoría absoluta del techo de gastos y después de todos los elementos presupuestarios que tiene que tener el gobierno. Yo creo que esto es un mal presagio, un mal camino y no creo que sea ese diálogo que tanto nos anunciaron los primeros días de gobierno. Antonio Martín dice, ¿para cuándo será posible desarrollar el ensanche sur de Huelva y permitir el desarrollo de esta zona y realizar las inversiones necesarias ejecutando las subvenciones del Fondo Social Europeo? Félix López dice que representará económica y urbanísticamente el desbloqueo definitivo y el arranque del ensanche para la ciudad de Huelva. Y Guillermo García Palacios, de la denominación de origen protegida de Jabugo, dice, con la inauguración del paseo de la ría Huelva, por fin mira a la ría. ¿Qué espera del desarrollo que pueda venir de la mano de ese paseo y del ensanche? Bien, tres preguntas que se centran con un proyecto estratégico para la ciudad de Huelva, en tanto que tiene mucho que ver con el desarrollo territorial y también con un aspecto mucho más emocional que es el acercamiento de la ciudad a la ría. Bueno, el ensanche tiene un problema relacionado directamente con el desmoronamiento del sector de la construcción y, por lo tanto, con la dificultad de materializar los aprovechamientos y de poner en carga, sobre todo, un sector que estamos hablando de en torno a un millón de metros cuadrados. La urbanización estaba prevista en su conjunto y eso hacía completamente inviable el proyecto. Estamos trabajando para ello. En primer lugar, hemos faseado la urbanización de manera que se puedan sacar adelante diferentes ámbitos del ámbito global, que es el ensanche, y, además, trabajando con los propietarios, con los promotores, para poner en marcha al menos las primeras intervenciones. Ya tiene licencia, se va a abordar la primera torre de vivienda. Esperamos que eso posibilite avanzar en la urbanización y, por lo tanto, desarrollar las parcelas de esa primera fase. ¿Qué va a suponer para Huelva? Pues para Huelva supone el acercamiento a la ría, una parte del acercamiento a la ría. Yo creo que la relación entre mar y ciudad es irrenunciable. Va a definir, define la personalidad de Huelva y, en ese sentido, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que pensar desde el polígono pesquero norte hasta la punta del sebo como el objetivo más inmediato de acercamiento de Huelva a la ría. En cualquier caso, deseoso de escuchar propuestas e inversiones interesadas en el ensanche para poder desarrollarlo con mucha más celeridad. Pero, bueno, con las cartas que tenemos en el escenario en el que estamos, estamos trabajando para que eso, lejos de convertirse en una inversión muerta, tenga recorrido y, al final, defina y conforme la imagen futura de Huelva. Santiago Cuevas dice que la empresa que gestionaba las balsas de fosfoyesos debería haber descontaminado el terreno que ocupó desde 1968. El plan que presentó Foret para recuperar ese espacio fue denegado por la Junta y ahora están en los tribunales. Le pregunto qué valoración hace usted o qué propuesta de actuación desde el ayuntamiento. Pues, desde el ayuntamiento, el desbloque de la situación como no puede ser de otro modo. Cuando están los tribunales, pues, en primer lugar, lo que hay que hacer es aguardar, obtener una resolución que dirima la controversia. Desde luego, como alcalde y desde el punto de vista del ayuntamiento de Huelva, me preocupa que no se dé carpetazo, que no se resuelva de una vez por todas el tema de la descontaminación de los suelos de Foret, porque son suelos fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo de Huelva. Y, en tanto, esté pendiente la cuestión, esté sujeta a resolución y no obtenga, pues, las autorizaciones y permisos necesarios, pues, eso repercute negativamente en esas posibilidades de desarrollo y de crecimiento de Huelva. Por lo tanto, yo lo que espero es que cuanto antes se resuelva, se derima la controversia y, desde luego, trabajaremos para buscar ese punto de encuentro que permita solucionarlo y abordar de una vez por todas la regeneración y recuperación de los suelos de Foret. Isabel Maurillo, del Confidencial, dice ¿le preocupa a usted el impacto que pueda tener el proyecto de gas natural en Doñana? ¿Aboca por su paralización? Sí, me preocupa. El proyecto de gas natural en Doñana fue objeto de una moción, de una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva y, con lo cual, el proyecto de gas en Doñana fue rechazado por unanimidad por los 27 integrantes del Pleno y, por lo tanto, ese es el posicionamiento que tiene la ciudad de Huelva sobre la problemática de la bolsa de gas del almacenamiento de gas en Doñana. Creo que es claro y contundente y ese es el límite de nuestra capacidad directa de competencia, pero ya se manifestó el Ayuntamiento de Huelva de una manera uniforme, de manera que fueron los 27 concejales los que votamos en contra de ese proyecto. ¿Siente que la Junta está con ustedes en esta posición? Sí, es que yo no he notado ningún distanciamiento con la Junta y yo, cuando he hablado, he tenido la oportunidad de hablar con el consejero de Medio Ambiente. Ha sido también muy claro en su posicionamiento, por lo tanto, no tengo ningún problema sobre formas de entender o de ver un proyecto que está ahí, que está siendo objeto de atención por parte de los medios de comunicación. Lorenzo Jiménez dice… La justicia ha paralizado la fusión sanitaria en Huelva entre unidades médicas de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena. El día 27 están convocadas movilizaciones de protesta y por una sanidad digna. ¿Qué valoración hace usted como alcalde de esta situación? Bien, pues si la justicia lo paraliza, pues paralizado está y las razones habrá que hallarla en la resolución que se dicta o que dictan los tribunales, que es lo que justifica esa decisión. Sobre la sanidad, a ver, yo creo que tenemos que huir de la demagogia en el tema de la sanidad pública. Si a todo y cada uno de los andaluces le preguntan que dónde quieren ir al médico cuando tengan un problema de salud, un problema de hospitalización, van a decir que a la sanidad pública. Todos los que han o hemos tenido experiencias directas de ser atendidos en la sanidad pública, cuando nos hemos visto en situaciones difíciles, comprometidas, de riesgo para la salud, no hablan sino bondades de la sanidad pública, de los profesionales, de los medios, de la atención. No se puede obviar la carta de servicios de la sanidad pública andaluza. No se puede obviar la atención universal y gratuita a todos. No se puede, pues, dejar de lado o preterir el concepto que tienen fuera de la sanidad andaluza. ¿Y a qué cree que se debe en estas modificaciones? Es que ayer estaba en una gala de los premios andalunas, los premios de la Junta de Andalucía, con motivo del Día Internacional de la Infancia, y hablaba una familia de acogimiento que habían tenido un niño que había necesitado un trasplante de hígado y de pulmón. Hace 15 o 16 años, hoy estaba allí el niño. Eso lo hace la sanidad pública. Dicho esto, que hay elementos que hay que corregir, claro. Que yo me siento insatisfecho y sufro, como cualquier otro ciudadano, las listas de espera, sin duda. Que yo, cuando voy a urgencia, espero mucho tiempo, sin duda. Que también habría que preguntarse… ¿Cree usted que el Partido Popular u otros están detrás de las movilizaciones tanto de Granada como de las que se están convocando para Huelva? Yo pienso… ¿Quién mueve la cuna? Yo pienso, no. Lo que está claro es que no es un movimiento espontáneo de los usuarios de la sanidad de Andalucía que decidan salir a la calle por determinadas cuestiones. Yo sí creo que es un caldo de cultivo apropiado para la utilización de una herramienta que, cuando se toca a la parte más irracional, porque afecta a los miedos, a los temores, a las inseguridades, es muy fácil, muy fácil. No es responsable, pero es muy fácil. Lo que no me cabe duda es que, al final de la escalera, veremos esa mano que mece la cuna. Artuno Martínez dice… Usted ha dicho que están poniendo en orden las cuentas del recreativo de Huelva antes de ponerlo a la venta. ¿Ya han realizado algún tanteo con algún potencial comprador? ¿Están dispuestos a hacerle un buen precio con tal de preservar las señas de identidad del club y su vinculación a la ciudad? ¿Tienen ya una idea aproximada del volumen de deuda acumulada por el club? Y también le pregunta, ¿el ayuntamiento puede y debe soportar el gasto del recreativo cuando hay otras necesidades prioritarias? ¿Cuál es el límite económico y temporal? Todo esto, ¿eh? Estoy por quedarme con la ficha, estoy por quedarme para responder a todo. Vamos a ver. Sacar a la venta las acciones a un buen precio para preservar… No, la seña de identidad tenemos la obligación de preservarla, no ya como propietario. Tenemos la obligación de preservarla como nubenses, porque es una seña de identidad de Huelva, que además es bien de interés cultural, lo cual implica una obligación de preservación y conservación por parte del propietario. Nosotros no entramos en mercadeos y subastas. El precio no es ni bueno ni malo, el precio se determinará en función del valor de las informaciones. Somos una Administración pública, representamos intereses de los ciudadanos, no ponemos el precio de manera subjetiva. Tenemos que hacerlo sobre la base de los correspondientes informes de los servicios del ayuntamiento, sin duda. Hablaba de cuál puede ser la deuda, pues no lo sé, porque ya uno tiene la tentación de decir algo. Igual hay una horquilla de cinco o seis millones arriba, cinco o seis millones abajo y sería frívoro. Pero la deuda es muy importante. Puede estar, no sé, puede estar, como mínimo yo creo, entiendo, en torno a los 20 millones o más puede estar. Estamos trabajando en una auditoría que nos permita conocer el Estado real. Es imposible sacar a la venta las acciones, nada a la venta, si no se determinan y no se establecen las condiciones. Claro, yo sí puedo sacar a la venta las acciones mañana. El problema está que ¿quién va a venir a comprar las acciones si desconocen? La cuantía real de la deuda, la estructura de la deuda. ¿Qué es lo que hay que pagar antes, qué es lo que hay que pagar después, qué es lo que se puede dejar? Es decir, hay que tener conocimiento. ¿Tienen el listado de los principales acreedores? Sí, claro, claro. Bueno, el principal acreedor es Hacienda. Estoy por llegar a un acuerdo del recreativo y el techo de gasto. A ver si nos ponemos, buscamos el punto de equilibrio y resolvemos las dos cosas. Y sí, sí ha habido personas que, bueno, que se han acercado, que se han interesado y que se siguen interesando por el proyecto recreativo de Huelva. ¿Son chinos? No, normalmente actúan a través siempre de personas interpuestas, inversores. Veremos la solvencia y la seriedad de la propuesta. Cuando saquemos a la venta las acciones, veremos quién se presenta. Mara Arteaga, directora de RTVE de Andalucía, en Córdoba, dice… ¿Podría hablarnos usted de las expectativas que tiene el ayuntamiento respecto del proyecto CECUS, el Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados, único en Europa, que haría posible que se implantasen en Huelva numerosas empresas del sector aeronáutico, formando un triángulo con Sevilla y Huelva? Con esta… le pregunta cómo está el proyecto, en qué grado de avance o desarrollo y cuáles son las dificultades para que sea una realidad. Bien, pues las expectativas… estaría encantado de que se desarrollase cuanto antes el proyecto CEU. Ya en mi intervención hablaba o pregonaba las excelencias del sector auxiliar industrial en Huelva. Creo que tenemos un sector moderno, competitivo, eficaz, que aporta calidad y que podría suponer un valor añadido al establecimiento del proyecto CEU en Huelva. Yo creo que, seguramente, desde la consejería correspondiente se puede dar más información de dónde están las dificultades en el proyecto CEU. Lo que está claro es que, cuando son administraciones diferentes las que tienen que rearmar en el mismo sentido y al mismo tiempo para sacar adelante un proyecto, si no hay entendimiento, si no hay voluntad, si no hay decisión de ponerlo en marcha, cuesta mucho trabajo. Y, bueno, no estamos teniendo, no hemos tenido mucha ayuda por parte del Gobierno de la Nación a la hora de impulsar un proyecto que sería fundamental para Huelva, no solamente para la ciudad de Huelva, sino sobre todo para la provincia de Huelva. Rúz Tenorio dice, Huelva es calidad de vida. ¿Cómo se plantea el Ayuntamiento competir con ese valor diferencial para atraer nuevos inversores a Huelva y dónde están las oportunidades, en su opinión, en qué sectores? Bueno, yo creo que un elemento fundamental para atraer inversores, para marcar la diferencia a la hora de competir por la puesta en marcha de esas inversiones en Huelva, es el enunciado de la propia pregunta. Huelva es calidad de vida. Yo creo que cuando se opta por la instalación de un proyecto en un territorio, en una ciudad, hay que tomar en cuenta muchas variables. Siempre se ha pensado que era el ofrecimiento de suelo el que te podía marcar suelo barato, el que podía, inclinar la balanza en un sentido o en otro. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Suelo ofrece cualquier municipio, el que se quiera y prácticamente al precio que se quiera en función de la inversión que se trata de atraer. Huelva es calidad de vida. Huelva es, como digo, industria auxiliar. Huelva tiene un emplazamiento estratégico. Huelva tiene elementos que tiran y que pueden tirar de esas inversiones, como es el puerto al que también me refería. Huelva reúne, además, condiciones idóneas para el establecimiento, que eso sí lo comparte con otras ciudades, pero que nosotros también la tenemos. Huelva tiene universidad, Huelva tiene hospitales, Huelva tiene colegios. En definitiva, Huelva reúne todos esos componentes sociales, territoriales, económicos, de producción, que puedan hacer interesante el establecimiento, más allá, como decía, del trabajo que estamos haciendo del ayuntamiento para poder sacar una normativa municipal que le dé, seguramente, uno de los aspectos más importantes para el establecimiento de actividades empresariales, que no es otro que seguridad jurídica y agilidad en los procedimientos. ¿Qué valoración hace usted, señor alcalde, de los intercambios económicos y la colaboración entre el sur de Portugal y Huelva? Por cierto, el ministro de Economía de la República de Portugal, don Manuel Caldeida, intervendrá en este foro el día 13 de diciembre. Y viene por eso, a ver qué cae. Una oportunidad. Bueno, creo que ese es un camino que tenemos que recorrer. Creo que estamos en una situación tan incipiente que, prácticamente, no hemos aprovechado en modo alguno las sinergias que se tienen que producir entre el sur de Portugal, entre el Algarve y el occidente andaluz y Huelva en particular. Ahí yo me refería cuando hablaba del posicionamiento estratégico en muchos sectores, en muchísimos sectores. No solamente en el sector del turismo, sino el sector de otro tipo de actividades productivas y también a la hora de aprovechar la oportunidad como nodo de comunicación y de transporte. Por lo tanto, yo creo que ese es un camino fundamental que hay que recorrer, que ahora mismo está prácticamente inexplorado. Miguel Doña, el director de la cadena SER en Huelva, dice… Tenemos por delante un 2017 ilusionante en Huelva, el 525 aniversario del descubrimiento y la capitalidad gastronómica de España. ¿Cómo se va a notar en Huelva? ¿En qué va a cambiar la ciudad? Santi Elías dice cuál sería el titular que querría leer en enero de 2018 tras el año de la capital gastronómica. Santi, el titular sería, sin duda alguna, Huelva se ha ganado la capitalidad gastronómica infinita, permanente, eterna, que creo que lo somos. A mí me gusta decir sobre la capitalidad gastronómica porque lo creo y porque pienso que es verdad que somos capital gastronómica antes de que nos lo reconozcan. El reconocimiento, por cierto, no es un premio, no es un reconocimiento a lo que se ha hecho, sino es darnos la responsabilidad de defender la imagen de la gastronomía española. Cuando te designan capital de la gastronomía española, quiere decir que tú eres el escaparate, el referente de nuestra gastronomía, es donde se pone el foco. Y me gustaría, pues, sin duda eso. En relación a lo que planteaba Miguel Doña, pues, a ver, yo espero que se traduzca en mayor conocimiento afluencia de visitantes, aprovechar desde los diferentes sectores, no solo de la hostelería, esa previsible afluencia de visitantes que se traduzca en más empleo. Solamente con el impacto de promoción que ha tenido el nombramiento de Huelva como capital gastronómica se cubren los objetivos más ambiciosos, impensables, diría yo, desde el punto de vista de la promoción de una ciudad que se pudiera tener. Por lo tanto, yo comparto con Miguel Doña esa ilusión por 2017. Y, como digo, este es un proyecto que, además, ha salido adelante gracias al respaldo y a la implicación, no al apoyo, a la implicación de toda la sociedad onubense. Una implicación que va a estar presente durante todo 2017 y que yo estoy seguro que va a obtener su fruto y, bueno, ¿por qué no?, ese titular en enero de 2018. Carlos Convarros dice, se habla de que una de las cosas que el PNV conseguirá a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado será la transferencia de los puertos vascos a las diputaciones forales. ¿No cree que la Junta de Andalucía debería reivindicar y recibir también, en ese caso, la transferencia de los puertos de la región y que ello podría beneficiar al de Huelva, al que usted se ha referido? Bien, yo, por lo que he leído esta mañana, creo que se va a prorrogar el presupuesto para 2017. Al menos es lo que sale en todos los medios. Sobre el carácter de los puertos, bueno, pues voy a ser muy espontáneo. Me encantaría. A mí me encantaría. De hecho, estoy seguro que con el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva y yo lo tendríamos mucho más fácil para sacar adelante muchos proyectos de ciudad, que los vamos a sacar adelante, solo que nos va a costar un poquito de más trabajo civilino, de más estrategia y, sobre todo, de muchísima constancia. Pero, sin duda, esto es lo que venía reclamando, en definitiva. Dígame eso del trabajo civilino, ¿cómo se hace? ¿A qué me gusta? El trabajo civilino es analizando, estudiando, buscando esas interpretaciones posibles siempre que justifiquen determinado tipo de intervenciones, siempre dentro del máximo respeto al marco legal que tenemos. Pero es lo que venía reivindicando, en definitiva, para las corporaciones locales que nos dejen ser mayores de edad. Nosotros no podemos tener un consejo de administración en la Autoridad Portuaria, en el puerto de Huelva, que luego las decisiones tienen que estar tuteladas. Desde el ministerio están tuteladas desde Madrid. Yo estoy convencido de que nos iría mucho mejor si dependiera de nosotros. Escuchen ustedes las preguntas que les voy a leer ahora. Luisa Robles, ¿qué valoración hace usted de la situación del PSOE, entre la parsimonia que parece tener don Javier Fernández en la Administración de los Tiempos y la prisa que tienen algunos, como el señor Iceta, para convocar un Congreso? ¿Usted con qué se quedaría? ¿Cree usted que el PSOE necesita de un liderazgo carismático como el de doña Susana para superar los retos actuales y evitar sorpaso tras sorpaso? Más preguntas sobre esto. Manuel Pérez, de Canal Sur, piensa que si la presidenta Susana Díaz fuese la secretaria general del PSOE, los ayuntamientos tendrían más voz en Madrid. Y Elena Manzano, de Onda Cero, dice, ¿cree usted que doña Susana Díaz es la mejor candidata para liderar el PSOE? ¿La apoya para que se presente a las primarías? Contesto yo o contesto a la presidenta? No, no, luego le daremos la oportunidad. Contesto yo. Vamos a ver. Que si apoyo a la presidenta sea una decisión que tiene que tomar la presidenta, pero la apoyo seguro, pero seguro sin duda y sin ambas. Es más, hasta la animaría para que se presentase. Yo creo que el PSOE necesita, y de hecho estamos en el proceso de consecución de liderazgo, sin apellido de liderazgo, de tener claro lo que somos, de tener claro lo que defendemos, de ponerlo en marcha, de saber que ocupamos un espacio en el espectro sociopolítico de España. Y que los ciudadanos están esperando nuestros mensajes, nuestro proyecto, nuestra propuesta. Y bueno, yo no sé si hay parsimonia o celeridad, pero lo que no podemos es resolver el liderazgo sin madurar y asentar el proyecto. Y yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, como la hemos venido haciendo siempre. Hemos vivido momentos muy difíciles y siempre hemos salido. Y este no va a ser una excepción. Tenemos el partido, tenemos el pensamiento, tenemos los proyectos, tenemos a la ciudadanía. Se trata de acercarnos, de volver a cogerle la mano al ciudadano, de decirle que estamos aquí, que estamos con ellos, que trabajamos por sus intereses. Y se hace desde el liderazgo. Desde, bueno, podría ser una lideresa con un equipo que tenga claro hacia dónde tiene que ir el Partido Socialista. Yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y bueno, mi apoyo, evidentemente, lo tiene. Doña Susana, ¿por alusiones? No, no me siento aludida. Me lo temía, me lo temía. He hablado ya mucho. En nombre de Asisa, representada hoy por don Valeriano Torres, director para el sur de España de esta organización, cierra el acto el director para Andalucía de Vodafone, don Antonio Fernández. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos su presencia en este evento y agradecer a Nueva Economía Forum el haber organizado el evento, este espacio de reflexión. Felicitar a los ponentes, a las personas que han intervenido, tanto a la presidenta como al alcalde. Y aprovecho para compartir muy rápido algunos datos de Vodafone en Huelva y en Andalucía. Datos que, a nivel macro, pues llevamos una historia en la región de inversión de más de 2.000 millones de euros acumulados. En los dos últimos años, gracias a un acuerdo que firmamos con la presidencia de la Junta, nos comprometimos a invertir 243 millones de euros. Y con todo eso estamos consiguiendo, pues, que las nuevas tecnologías lleguen rápido a Andalucía, a todas sus ciudades. De hecho, Huelva es una de las ciudades más avanzadas en ello, con las mejores redes de fibra y de 4G ya disponibles. Y a nivel de toda Andalucía, pues, cubrimos ya el 96% de la población con la última tecnología, con el 4G. Pero más allá de eso, yo creo que lo más importante son otro tipo de actividades que hacemos gracias también a ese convenio. Como, por ejemplo, desde la Fundación, el haber formado en Andalucía a más de 7.000 personas, personas mayores, en la utilización de nuevas tecnologías, de tablets, de smartphones, en el último año. O el colaborar también con la Junta en el programa Minerva, donde facilitamos el emprendimiento de jóvenes de toda Andalucía y donde hemos generado, hemos impulsado más de 70 proyectos en los últimos años y hemos generado más de 150 empleos. Todo ello no sería posible sin la colaboración público-privada y, por eso, le agradecemos a la Junta esa participación. Y, sin más, invitarles al próximo evento, que tendrá lugar el 12 de diciembre, con el Ministro de Economía de la República de Portugal. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos